¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Valdaque! ¡A distancia Stani cada vez más lejos! ¡Jack Triple! ¡Vocchia que está siempre con los ojos abiertos! ¡Vocchia! Reversión de balón para Huayta En su quinta Huayta ¡Tampoco puede! ¡Sí! ¡Jack Triple! Ponga punto Ya está en boca Micucci Zaglietti al canasto doble Va a pasar al frente de Libertad El Udeo 1, el Udeo 2 Jugo para Ruiz al canasto 2 Ruiz a domicilio y va a Vildosa ¡Jack Triple! Huayta contesta ciclista ¡Cosolito Jack Triple! Da Zaglietti, reversión de balón para Vildosa Va al zurdo para Trix ¡Jack Triple! Metió en cancha Müller Comienza el segundo tiempo El tercer cuarto Hay mérito de Olímpico, ¿eh? Hay mérito ¡Ahí está! ¡Vildosa, golazo! El balón, Turcino en 8 segundos ¡Varrio! ¡Jack Triple! De Alovati jugando otra vez para Vildosa No lo marca nadie Juega para Vildosa Para Alovati doble Mira que no quiere convertirle Falta... De cancha quedó enganchado en la pantalla Con Vildosa Ahí está Vildosa para dos Doble, doble, doble Stannich Viene Stannich Escapó bien de la marca ¡Al caracto maxi doble! Nadie se le anima ¡Sí, Zaglietti! ¡Al caracto doble! Viene Brucino Escapó Calle del medio ¡Nadie lo marcó! Vamos a ver salida allí para Ferreira Viene Vallejos en 45 ¡Jack Triple! Viene Brucino Cajón allí para Stannich Te lo cantó ¡Jack! Insiste Brucino El doble de Alovati Ahí está Vildosa ¡Jack Triple! Recupera Libertad Mete en profundo Ahí está Lovati Tablero Ferreira Y otra vez lo pudo Ciclista Olímpico Doble de Ferreira Señoras y señores ¡El final! Aquí en el Hogar de los Tigres Ha ganado Libertad Inaugura el año con una sonrisa